El centro de estudio se crea hace más o menos dos años y le damos como forma jurídica el año pasado y un poco la idea y el objetivo del centro tiene que ver con encontrarnos con los actores de la educación para discutir la educación, hacia dónde va, cuál es el momento de la educación hoy, qué estamos viviendo los actores de la educación y bueno, en ese sentido es que generamos este espacio de encuentro donde la idea es sobre todo compartir con los diferentes actores de la ciudad y de la región cuál es la visión y cómo estamos mirando la educación y hacia dónde vamos, digamos. Entonces, bueno, en ese sentido es que generamos este espacio, pero sobre todo tratamos de generarlo compartido y en conjunto, digamos, con las diferentes organizaciones, instituciones, gremios. El eje de esta primera reunión es el aniversario de aquel momento donde se establece la gratuidad universitaria. ¿Qué reflexión merece al día de hoy, en el año 2019? Bueno, nosotros invitamos a gente, bueno, a la Secretaría Gremial de la CONADO en realidad, para que, bueno, también pueda venir a compartir esta situación que estamos viviendo hoy en la educación universitaria. Para nosotros entendemos que hoy es un momento en donde, bueno, la educación universitaria está siendo desfinanciada, en donde está viviendo diferentes recortes y, bueno, como actores de la educación necesitamos decirlo, reflexionar y, bueno, sobre todo pensar para adelante qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesitan nuestras universidades, tratando sobre todo de fomentar y de trabajar por el ingreso a la permanencia y el egreso de los graduados en la universidad. ¿Qué aspectos fundamentales todavía quedan por conquistar? Bueno, nosotros entendemos que hoy en día no todos llegan a la universidad, no todos pueden ingresar a la universidad, menos aún permanecer y graduarse. Y, bueno, creo que esa es una de las principales necesidades y luchas, digamos, que nos debemos como sistema universitario y además de las condiciones que tenemos que generar para adentro, la vinculación de la universidad con los diferentes sectores. Bueno, creo que en esa tríada, digamos, ronda un poco las necesidades actuales en relación a la gratuidad, que es lo que hoy conmemoramos.